Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un proyecto que se llama Scratch GPIO, que lo que hace es añadir unas funcionalidades al lenguaje Scratch. Es este lenguaje que os he enseñado hace un par de semanas, en el que podíamos componer animaciones combinando bloques de distintos colores. Y bueno, esas funcionalidades que le añaden son las de poder, como su nombre indica, poder escribir y leer valores en los puertos GPIO de la Raspberry. Bueno, para poderoslo enseñar, tengo aquí preparado, como vais a ver ahora en la esquina inferior derecha del vídeo, tengo aquí preparado el prototipo de la semana pasada. Este prototipo, lo que habíamos montado aquí era un LED, simplemente conectado a la salida número 6 del GPIO, que lo que hacíamos con él era un pequeño programa en Python para encender y apagar ese LED. Lo que vamos a hacer aquí es, usando Scratch, más o menos lo mismo, pero bueno, haciendo un pequeño bucle. Las instrucciones de instalación de cómo obtener e instalar Scratch GPIO 7 están en la descripción de este vídeo y van a estar este jueves que viene en el blog, junto con más información sobre este proyecto, quién lo ha hecho, dónde está, características de esta extensión, cómo podemos identificar todos los pines, cuál es el soporte que da y demás. Bueno, simplemente al instalarlo van a aparecer aquí dos iconos. Scratch GPIO 7, que es, digamos, la versión de Scratch mejorada por este proyecto, y Scratch GPIO Plus. Scratch GPIO Plus serviría para usar tarjetas de expansión de la Raspberry Pi concretas y específicas, no una placa de prototipado como esta que tenemos aquí. Bueno, hay que usar este icono, es decir, si nos vamos a programación y Scratch, no va a funcionar. Entonces, sin más, al encender el programa, lo que vamos a ver es que van a aparecer una serie de mensajes que antes no salían, como estáis leyendo, y aquí conexiones de sensores remotos habilitadas. Eso lo que quiere decir es que ha sido capaz de conectarse con todos los puertos GPIO. Bueno, pues cuando lo arranquemos, en principio no vamos a ver nada especial, a no ser que nos vayamos a la parte de sensores y nos pongamos a investigar por aquí qué sensores existen. Por ejemplo, aquí ya vemos que están todos los pins, bueno, todos no, bastantes de los pins de la Raspberry Pi 2, que tiene 40, y no todos. Entonces, en principio, esto lo que hace es considerar 6 pins como salida, y todos los demás, todos estos de aquí, que están en la parte de sensores, como entrada. Siempre que hablemos de sensores, son variables de entrada, es decir, serían patitas a las que podríamos conectar interruptores y botones. Las patas de salida no van a salir en los sensores. Entonces, si os fijáis aquí, bueno, aquí hay una numeración que es secuencial, es decir, no vamos a tener la numeración BCP que describíamos en el artículo de la semana pasada, sino lo que vamos a tener son pins del 7 al 40. No pasa nada, porque con la imagen que poníamos el otro día, con la chuleta, tenemos la numeración completa, y si queremos saber cuál es el pin número 6, el GPIO número 6, yendo a esa imagen vemos que es el 31. Entonces, aquí a priori estaría el primer problemilla, y es que Scratch GPIO por defecto configura el pin 31 como entrada, y nosotros lo estábamos usando como salida. Pero tampoco es ningún problema, porque lo que podemos hacer es simplemente enviando cierto mensaje desde nuestro programa, ya lo podemos configurar automáticamente como salida, y ponerle los valores que queramos. Entonces, como no me gusta hacer vídeos muy largos, vamos a ir al grano, vamos a poner aquí el botón de presionar la tecla espacio, y vamos aquí a poner un bucle de repetición de 10 veces. Vamos a dejar ya preparada la finalización del programa, vamos a colocar aquí un detener todo, y lo que vamos a colocar aquí dentro del bucle van a ser envío de mensajes, enviar a todos, y esperas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar un mensaje para que encienda el diodo LED. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es escribir un mensaje y un mensaje especial que Scratch GPIO va a reconocer como un mensaje que va a... Vamos, que lo que va a hacer es colocar un nivel alto de salida en el pin número 6, que traducido a la numeración secuencial sería el 31. Para eso lo que tenemos que hacer es escribir aquí, pin 31, on. Podríamos escribir también pin 31 high, ¿vale? Que high significa alto y on significa encendido. Vamos a dejarlo con high. Ahora lo que vamos a hacer es aquí esperar un segundo, justo después. Y vamos a volver a... Bueno, a volver, no. Vamos a apagar el diodo. Entonces aquí podríamos poner pin 31 off o low. Lo voy a dejar en off para que veáis que tanto on como off, como high como low se pueden intercambiar y significan lo mismo. Y aquí ya directamente para que podamos apreciar que el pin, o sea, que el diodo se ha apagado, vamos a esperar otro segundo. Y ahora ya solo nos queda probarlo. Entonces al presionar la tecla espacio se debería empezar a ver en el recuadrito de abajo a la derecha como el LED empieza a parpadear. Y aquí lo tenéis. Se sigue viendo blanco por el tema de la cámara, pero aquí lo tenéis parpadeando. Bueno, esto es una pequeña demostración de lo que se puede hacer con Scratch y una Raspberry Pi. Entonces, ¿por qué me gusta esta posibilidad de combinar lo que es el uso de Scratch con la electrónica? Bueno, pues porque es muy posible que queráis poner este tipo de posibilidades al alcance de un niño que por lo que la razón que sea, o bien porque le cuesta más o porque no le gusta tanto o porque siempre es un poco más abstracto, no tiene una soltura especial con Python. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora, invitando, va a ser siempre que haga algún experimento con electrónica, voy a intentar proporcionar el listado del programa en Python y también en Scratch los bloques que habría que combinar para que se pueda hacer de las dos formas. Y esto es todo por este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier consulta o duda, me podéis dejar un comentario en este vídeo. Recordad también que en unos días va a salir un artículo en el blog en el que también vais a poder dejar comentarios, pero de momento va a haber bastante información en la descripción de este vídeo. Pues nada, sin más. Espero que os haya gustado y hasta la siguiente.